¿Tu nombre? Víctor Durán, de Vigilantes del Lago. Víctor, ahora hace poco ha sido constante la proliferación de blooms o de algas. ¿Nos puedes explicar un poco, sobre todo hoy día, que en la playa Pucón, cerca de la playa Pucón también hay blooms? Bueno, nosotros hicimos un vuelo en avión alrededor de toda la ribera del lago. Y desde el Hotel Park Lake hasta Pucón mismo y parte de la ribera norte tienen grandes concentraciones de estas algas, que son algas que efectivamente pueden generar toxinas. En particular, en la playa Grande Pucón no vimos que tuviera en la costa hoy día estas algas. No obstante, hacia adentro sí observamos, lo cual es bueno para los bañistas que hay en Pucón. No obstante, esta alga, aunque desaparezca, la toxina puede durar 10 días más. Entonces igual, no porque no esté presente esta sopa de arveja, uno va a descuidarse. O sea, con transparencia, después de 10 días puede estar todavía a través de estas algas. Claro. Y la norma internacional indica que para zonas de baño, el máximo permitido de toxina, que es microxistina, es de 10 microgramos por litro. Es decir, primero hay que identificar el alga. En el caso, nosotros ayer identificamos que efectivamente es una alga que puede generar toxina. Después hay que medirla y eso lo hace el Ministerio de Salud. Y si supera o 10 microgramos por litro, de acuerdo a los protocolos, esa playa tiene que estar cerrada hasta que los niveles bajen. ¿Cuál es la diferencia de que sean blooms que generan muchas toxinas que perjudican las células de las personas y otras no? Bueno, efectivamente, en el caso de la playa Pucara, en la semana pasada detectamos un florecimiento de alga, una alga particular que se llama espirogira, que es una alga verde filamentosa, que afortunadamente no genera toxinas, por lo tanto no tiene mayor preocupación desde el punto de vista de la salud pública. Para que entienda la gente, ¿cuál es la que genera toxinas? Bueno, hay varias, pero la que hemos detectado en la zona del Hotel Palm Lake hasta la zona norte del lago de San Juan Pucón, es una alga que es una cianobacteria que se llama delichosperma, especie. Y esta, hoy día estuviste volando, ¿desde dónde está hasta dónde está este looms? Bueno, las manchas empiezan en el Hotel Palm Lake, desde ahí se extienden hasta Pucón, La Poza, la playa Grande. Nosotros no visualizamos desde el aire que hubiera como al día, el fin de semana, estuvieran presentes las algas, porque probablemente cambiaron también las condiciones climáticas, pero después de hacia adentro, sí, hay una alta presencia. En toda esta zona del delta, el río Trancura, después el río Plata y parte de la costa norte también tenía unas grandes manchas amarillas que son estos blooms de estas algas que pueden generar toxinas. Ahora cuando ha sido constante este blooms, ¿ahora ya las autoridades, o tú puedes hacer un llamado a autoridades para que ya generalicen o traten de buscar los protocolos necesarios para poder resguardar de este blooms? Bueno, mira, los protocolos internacionales son bastante claros, que ante una presencia de un bloom de algas, lo primero es identificar el tipo de alga, una identificada, es decir, si es una alga que no genera toxinas, no hay ningún problema, la playa no se cierra, pero si es una alga que potencialmente puede generar toxinas, la playa hay que inmediatamente cerrarla, posteriormente hacer los análisis de microcistina y ver las concentraciones. Si las concentraciones están bajo 10 micrófonos por litro, la playa permanece abierta, pero si supera los 10 micrófonos por litro hay que cerrarla, eso indica los protocolos internacionales. Pero en Chile no están esos protocolos todavía. Bueno, el Ministerio de Salud por primera vez compró un kit, un kit que permite identificar, un kit semi-cuantitativo que permite efectivamente detectar la presencia de esta toxina y también en términos semi-cuantitativos indicar si tiene más o no de 10 micrófonos por litro. ¿Algún llamado a los bañistas, a los turistas de acá de la zona? Bueno, el llamado, obviamente, que si ellos ven unas manchas como sopa, arvejas, café, que no se bañen hasta que la autoridad sanitaria indique lo contrario, que el nivel de toxinas está en bajo y que se pueden bañar. Pero mientras tanto eso no ocurra, no hacerlo. Ahora, yo desconozco la capacidad operativa y logística que tenga la Seremia de Salud, porque imagínate la cantidad de costa afectada. Entonces hay muchas playas, hay muchas playas no habilitadas que la gente se baña, porque no toda la gente se baña en playas habilitadas, sobre todo la gente que tiene estos condominios a la orilla del lago, se bañan enfrente del lago, aunque no estén autorizadas. Por lo tanto, hay que buscar un método para poder avisarles. Y como te digo, no sé si la autoridad sanitaria tendrá la logística para medir simultáneamente, porque esto va cambiando día a día. Puede que un día tengan poca toxina para que medir la mañana y en varias playas, porque el plume, como te digo, abarca una parte importante de las costas del lago. Ok, muchas gracias, Víctor. Gracias.